Nos encontramos aquí en la ciudad de Norfolk, California, en las afueras de Legends Boxing platicando con el peleador colombiano de peso ligero César Villarraga. César, nos estás diciendo, estás anunciando tu próxima pelea este próximo 30 de junio allá en Sacramento, California. ¿Cómo va todo? Buenos días, Osvaldo. Todo muy bien con el entrenamiento, la práctica. Vamos muy bien. Tu primera pelea de este año, no peleas desde el año pasado cuando peleaste contra Mohamed Rodríguez. Una decisión apretada, dividida, en la cual tal vez muchos de tus fanáticos, de tu fanaticada pensó que habías ganado esta pelea. Platícanos un poco de lo que pasó esta noche. Para mí me sentí bastante ganador, los ocho asaltos. Y creo que lo afirmé tumbándolo el último asalto. Pero pues era el boxeador de la casa y obviamente le dieron la pelea a él. Pero aquí estamos, levantándonos nuevamente. Ahora platícanos de tu próxima actuación en la cartelera del 30 de junio allá en Sacramento. ¿Qué nos puedes decir? ¿Contra quién te vas a enfrentar? Si sabes el nombre, por favor. Este, hace dos meses iba a pelear contra él, pero nos dio la oportunidad porque me encontré enfermo y después a él lo sancionaron. Entonces tenemos la oportunidad de encontrarnos este 30 de junio en Sacramento. Y con el favor de Dios le ganaremos. En un momento, César, toda tu carrera lo has desarrollado acá en California, peleando en el hotel de Double Tree allá en Ontario. Peleaste en la cartelera cuando peleó el chocolatito contra Carlos Cuadras. Háblanos de esta experiencia. Le diste una buena pelea a Ryan Martin. Desafortunadamente, él se llevó a la decisión. Sí, se me presentó esa muy buena pelea para pelear contra un gran boxeador. Todas, todas las apuestas estaban a mi favor, perdón, en contra. Y no solo eso, sino que pensaron que me iba a noquear en el segundo o tercer round. Pero presenté una muy buena pelea y espero que en un futuro me den otra oportunidad. ¿Cómo es tu disciplina al poder lograr siempre el peso en las 135 libras, César? Tengo, primeramente, aquí a mi familia, a mi esposa y mis hijos. Entonces, ella me hace una muy buena dieta. Ella me ayuda mucho con eso, con mucha verdura, fruta, verdura. Me acompaña. Ella es mi... ¿Tu nutricionista? Mi nutricionista. Entonces, por ahí estoy un poco tranquilo. Ah... ¿Entrenas siempre, termino acá en el gimnasio al lado de tus compatriotas como lo son Brandon Valdés, Oscar Negrete, cruzas caminos también con John León? ¿Cómo ustedes los peleadores colombianos son tan unidos acá en este país? Siempre nos estamos encontrando en el gimnasio, o hay alguna comida, algunas celebraciones, encontramos. Y en especial nos vemos los domingos en la iglesia. Todos vamos a la iglesia Florence Avenue. Nuevos comienzos. Es una iglesia hispana en español. Entonces, allá nos congregamos todos los colombianos y es un tiempo de esparcimiento diferente al boxeo en que le entregamos parte de nuestras vidas a ellos. Siempre intentamos juntarnos porque estamos viviendo en diferentes lugares. ¿Qué piensas de la cartelera de tu compatriota Brandon Valdés este próximo viernes hace su debut acá en los Estados Unidos? Creo que está más que preparado para ganarla. He visto las peleas, los entrenamientos de él aquí y está a un nivel muy, muy bueno para demostrar que está al nivel de boxear acá. Tu récord en total, nueve ganadas, cuatro perdidas. En un momento estuviste invicto. ¿Por qué es que los fanáticos todavía deben de poner un ojo, ver tus peleas? De saber que un prospecto como tú, de ahora con 13 peleas, todavía tiene el calibre de llegar lejos en este deporte. Sí, soy un hombre de fe, soy un hombre de Dios. Y pienso que la fe es lo último que se pierde. Entonces, y puedo mirar a mi alrededor como hay varios boxeadores en que empezaron sus carreras perdiendo. Pero con el tiempo siguieron luchando, esforzándose, no solo en el boxeo sino en otros deportes. Y ahora son grandes leyendas. Es muy fácil ganar siendo un muchachito de 20 años, 22 años, pero es un poco más difícil. Cuando eres, tienes 32 años ahora. Tengo 32 años y es mucho más difícil a esta edad ser grande, pero como dije, con fe y con la ayuda de Dios y el entrenamiento, todo es posible. Peleas este próximo 30 de junio bajo la cartelera de tu promotora Thompson Boxing Promotion. La cartelera va a estar disponible en internet por la página de Facebook de ellos. ¿Qué más les quisieras decir a la fanaticada acerca de tu pelea, César? Amigos míos, amantes del boxeo, los invito a que me acompañen a esta pelea del 30 de junio. Pueden ver la pelea por Thompson Boxing Promotion, Facebook Live, va a ser una grandiosa pelea y con el favor de ellos ganaremos. Ahí lo tienen a otro del talento colombiano acá entrenando en Los Ángeles, César Villarraga, este próximo 30 de junio ya en Sacramento, California. Muchas gracias César, suerte. Osvaldo, gracias y Dios te bendiga.